¡Adiós! 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 Con el permiso del honorable ayuntamiento me dirijo con todo respeto al pueblo de Cuerámaro en apego a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en su capítulo octavo, artículo setenta y siete, fracción once para informar sobre las actividades que se realizaron en el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2012 al 27 de septiembre de 2013 ustedes acaban de ver de manera sencilla, concreta y transparente el Estado que guarda el municipio en cuatro grandes ejes desarrollo humano y social administración pública y Estado de Derecho economía, así como medio ambiente y territorio el recurso que se logró desde una increíble participación de la ciudadanía en el pago de los servicios hasta las sesiones hechas en el Estado y la Federación ha sido histórico en sus distintos programas de desarrollo tanto para la zona urbana como para el campo y nos permitió atender un mayor número de compromisos para la población en su conjunto les puedo decir en este sentido que asumimos el reto de gestionar y ejercer mayores recursos y logramos superarlo muy por encima de aquellos que suponían imposible esta tarea para beneficio de todos ustedes y de la población entera es necesario mencionar que recibimos la administración con una enorme deuda pública y compromisos por subsanar y que la tarea decidida que se realizó para sanear las finanzas y lograr una mayor atracción de recursos y reactivar los diferentes sectores económicos y productivos del municipio está en marcha y dando frutos Durante estos primeros 12 meses fue posible establecer las bases para dar inicio a una nueva asociación en su obra pública pero resulta primordial resaltar el inicio de la construcción de la planta plantadora de agua en los millones una acción inspirada durante muchos años hoy es una realidad al sumarse a la seguridad del centro del Estado del Medio Ambiente y la Salud en nuestro municipio la cual tendrá una inversión de 43 millones y medio de pesos en este mismo reunión es dispensable señalar que hemos orientado a la obra pública al desarrollo organizado de la comunidad a su crecimiento aumentando el deporte con la producción de cáncer de uso múltiples y la construcción del conjunto deportivo de las comunidades de San Diego en el conjunto de las instituciones otras secciones en todo el deporte de igualdad importancia de la educación la construcción del centro de atención para personas con discapacidad que en unos días iniciará su construcción lo que permitirá contar con un espacio adecuado y funcional para la ciudadanía en esta construcción en el programa MEBI techo digno hicimos 37 acciones en 5 comunidades en la de Sarcigüil la Magdalena Huizache Puerta de la Reserva y Ojo de Agua en el programa FAIM construimos guarniciones y banquetas en la comunidad de Puerta de la Reserva y Ojo de Agua una inversión total de 1 millón 640 mil pesos logramos una aportación histórica en ese fundamental apartado 31 millones de pesos en educación algo que merece la pena resaltar y que debemos sentirnos orgullosos quiero aprovechar este espacio para agradecer públicamente al licenciado Miguel Márquez Márquez gobernador constitucional del estado su gran aportación a nuestro municipio quiero por último agradecerle a la señora Rita todo su trabajo todo su empeño que nos pone la muestra con la chamba que nos ayuda a dar la cara en el municipio por todas las personas con menos tiempo quiero decirle que le reconozco su trabajo señora Rita y que acepto su ejemplo fue una de las dos presidentes junto con la de Pénjamo que obtuvo el premio a la mejor presidente de DIF a nivel nacional es algo que no fácilmente se consigue honor que en este momento tomo por parte de nuestro señor gobernador de responder al informe quisiera salirme un poco el protocolo para decirle a mi Juan Gerardo que comparto muchas similitudes primero la profesión sé de tu entrega la amistad hacia mi familia desde hace muchísimo tiempo y pues obviamente Buerámaro para mí es por demás representativo la incansable Rita sé del esfuerzo y pues obviamente también toda mi admiración muchísimas gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Nada! Gracias.